¡Vamos a las solteras! ¡Vamos a las solteras! ¡Vamos! ¡Vamos a las solteras! ¡Vamos! ¡Chop, chop, chop, chop! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Ya está bonito la fiesta! ¡Vamos, ay! ¡Vamos, ay! ¡Ay, mi caro artesano! ¡Aquí me gustó! ¡Salud! ¡Lanza mi choruca! ¡A mi mano de la rita! ¡Levanta la manito! ¡Con mi lamparita! ¡Lanza mi truco de la mina! ¡Todo el sol! ¡Todo el sol! ¡El mejor tiquito! ¡Ay, si me llena la rita! ¡Dónde están los dineros de mi Perú, querido! ¡Arriba! ¡Arriba los mineros! ¡Hombres luchadores! ¡Arriba! ¡Vamos trabajando para mi Perú, querido! ¡Lanza mi vida! ¡Arriba! ¡Los mineros! ¡Trabajadores luchadores! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Llejos de mi familia, lejos de mi familia, lejos de mi hermano! ¡Vamos ahí! Canciones que nacen del corazón Para ti, Cajamarca querido Los sueños de linda ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Canciones! ¡Canciones de tu mundo pasará de hora! ¡Vamos ahí, María Rosas! Años trabajando, joven y linda ¡Cantamos, sigues, cantamos! ¡Llejos de mi familia, lejos de mi herradura! ¡Dormita, salud! Hacerte el destino, ¡Ven y trabajando! ¡Levanta la selva, al saco! ¡En los ojos que van a ser, 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 ¡En los ojos que van a ser! ¡Vamos ahí! ¡Dinero valiente, ¡Sigue trabajando! ¡Y sin darse cuenta, ¡Sigue trabajando! ¡Ey, ey! ¡Dinero valiente, ¡En los ojos que van a ser, 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir rosas! ¡Una cervecita! ¡Vamos a tomar una cervecita! ¡Vamos a ver, no miremos! ¡Dame esa la cerveza! ¡Salud! ¡Vamos ahí! ¡Levanten las cervezas! ¡Vaya, sal! ¡Mis felicitos, mis felicitos de Cusco! ¡Salud, salud! ¡La gente me encanta! ¡Cinco años! ¡Vamos de campo! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a las mujeres! ¡Vamos a las mujeres! ¡Vamos a las mujeres! ¡Que me levanten las cervezas! ¡Como se baila, como se baila! ¡Y la maravilla del quinto! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos ganando las mujeres! ¡Vamos ganando las mujeres! ¡Chos y somos! ¡Chos! ¡Chos! ¡Vamos a vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos ahora! ¡Cianco se sal vamos! ¿Cómo se ve? A ver, dale, dale, dale Una cajita de ese ladito Sírvete lleno Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita, dale, dale, dale Pisa, pisa Esa cajita Otra cajita Arriba, mi Cusco, querido Cajamarca Y su machu pichu Ay, ay, ay ¿Dónde están los cerveceros? Le venden la cerveza Picanas, querido Espinaras, chumbivilcas Y nos vamos a Cajamarca ¡Ush, apensina! ¡Eso! La gente de Trujillo La gente de Guaraz ¡Ayatucha! Mi tierra ¡Toma esa goza y acuchamos! ¡Súbe la cerveza hasta arriba! ¡Súbe la cerveza hasta arriba! ¡Súbe la cerveza hasta arriba! ¡Salucha! ¡Sablito Quispe ¡Santarrita de Silas! ¡Nos vamos a la equipa! ¡Ahora! ¡Corazón limeño! ¡Goracino, moracino! ¡Andracino! ¡Vamos ahí! ¡No les quedales! ¡Cosa que goza! ¡No les quedales! ¡Cosa que goza! ¡Vueltecita, mamita linda! ¡Esa es vida, esa es vida! ¡Feliz aniversario, Beatriz! ¡Dónde está la mía, Beatriz! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar todos! ¡Eso sí! ¡María Rosas! Primavera, primavera ¡Qué bonito! ¡Esto nos tiene! ¡La chica, la chica! Primavera, primavera ¡Qué bonito! ¡Esto nos tiene! ¡Dormida, me lo haré! ¡Eso mismo, mi prisa, ni tú! ¡Qué bonito! ¡Tomo es quien te… ¡Salud! ¡Eso mismo, mi surrindito! ¡Qué bonito! ¡Tomo es quien te… ¡No nos tenéis! ¡Vamos allá! ¡Primadera, primadera! 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 Marcial Estahuana Ese requinto papá, ese requinto Vamos ahora Party Rosas Seguimos avanzando Siguiendo cultivando lo nuestro Nuestra música linda Salud, salud ¿Dónde están los chaleros? Vamos ahí Primavera, primavera Qué bonitas horas tienes Vamos a la chica Primavera, primavera Qué bonitas horas tienes Salud Hacé lo mismo, mis oreñitos Qué bonitas horas tienes ¡La Manacuna! Hacé lo mismo, mis oreñitos Qué bonitas horas tienes Cajamarca Cajamarca Hasta la tierra que yo he visto Lloran por aquí Muchachos, un oreñito Con más razón Hasta la tierra que yo he visto Cajamarca Muchachos, un oreñito Con más razón ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vale, dale! ¡La gente Huancayo! ¡Dónde está la gente Centro del Perú! ¡La gente Huancayo, Cerro de Paso, Guánuco! ¡La gente Huánuco! ¡Guancayo! ¡Guantavetica! ¡Vale, ve, ve, ve! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ey, lindos, eso! ¡Vale, saladito! ¡Lájame, verás! ¡Lájame, andas! ¡Vamos allá! ¡Topa la cintura! ¡Topa la cadera! ¡Topa la cintura! ¡Una cajita más! ¡Y otra cajita más! ¡Y no me molesta! ¡Y nos amanezamos bailando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Sacochito, sacochito! ¡Comprose a la gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Siga la historia! ¡La historia es mi quería! ¿ intervencita? ¡Esa se va a ser! ¡Esa se va a ser! ¡Marí de Rosas! ¡Muchísimas gracias!